¿Por qué Arnau Tenas no renueva? Una noticia que nos ha sorprendido, pero no era algo que no se esperase, Ter Stegen ha hecho una muy buena temporada, Iñaki Peña ha renovado, y Arnau no puede ser tercer portero con el nivel que tiene, y tampoco ser portero en primera re ya que le queda pequeña, y lo que hará será buscar un equipo de segunda o incluso primera división por Europa, es alguien que siente mucho los colores del Barça, aún sin jugar lo ha demostrado siempre, una pena pero seguro que le va bien en otros equipos, ¿opiniones?